Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo. Este es el pronóstico para hoy en estamosaquí.mx. Desde hoy ya inicia el temporal de lluvias, el primer temporal de lluvias que se espera para la península en este año, después de un principio de año bastante seco, fuerte la sequía. Vamos a tener desde hoy precipitaciones y estas podrían prolongarse incluso hasta la próxima semana. Van a ser primero de manera dispersa, después se van a ir generalizando. Este es el pronóstico para hoy en el estado de Yucatán. Como se puede ver, para hoy se esperan tormentas eléctricas en la mayor parte del estado. Incluso podrían ser algunos chubascos dispersos en Progreso y biolagartos, pero en el resto van a ser tormentas eléctricas, temperaturas todavía calurosas, 38 de máxima medida, 35 Celestún, 39 Isamal, Fayolet y Ticemin 38, Peto 39, incluso Ticul 40. Y en la costa 34 y 33 de máxima. Esto por la llegada de este nuevo sistema frontal y su vaguada inducida. La misma condición para el estado de Campeche, Campeche igual con tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde de hoy, 36 de máxima en la ciudad de Campeche, Gesechacán 39, Carmen 33, Escárcega 38, Calakmul con 37 de máxima. Y en el estado de Quintana Roo, también tormentas eléctricas principalmente en la zona norte y en la Riviera Maya, Cancún 31 de máxima con tormenta eléctrica, Playa 31 de máxima tormenta eléctrica, Tulum 33 de máxima tormenta eléctrica, Chubascos dispersos en Cozumel con 32 de máxima y en Cabello Puerto y Chetumal, Chubascos 37 de máxima y 33 de máxima. Cabe destacar que hay que tomar precauciones principalmente en las partes centro y occidente de la península, principalmente en Campeche y Yucatán, porque también las tormentas podrían venir acompañadas de algunas turbonadas y algunas granizadas, así que estén pendientes. ¿Qué se espera con los vientos? Conforme el sistema frontal se va estacionando sobre la parte occidental de la península, se espera que incremente la velocidad de los vientos, principalmente en la zona de Campeche, velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora y de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Yucatán. Aquí se va a extender la vaguada inducida y los vientos van a ser más débiles en la parte de Quintana Roo, del este y no este, a velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y todavía no habría oleaje significativo ya que es un sistema frontal que pierde intensidad y se estaciona y pues eso nada más va a generar lluvias y el oleaje pues va a ser tranquilo para el transcurso de las próximas horas. Un metro de altura sería generalizado en las costas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Así que ya lo saben, tomen sus precauciones, las lluvias inician con intensidad desde el día de hoy y se prolongarán hasta el fin de semana y la próxima semana. Les deseo un excelente día.